Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio de cocina. Cocinemos en Vivi Unción. Como siempre, bueno, esta semana, como siempre, con nuevas recetas, pero esta semana no tengo nuevas recetas. Esta semana tengo cocina de carnaval. Nuestra típica cocina de carnaval tenemos, bueno, hoy tengo pernil. Vamos a hacer un pernil con unas papas con salsa de pepa, un motepillo, un encebolladito. Así que vamos a tener cocina bien típica, ¿no? Eso es, esa es la cocina típica, no solamente de Cuenca, sino casi de toda la sierra ecuatoriana, ¿no? De el cerdo, el cerdo casi es una comida bien típica. Aunque el cerdo, les contaré, no es americano, vino con los españoles. Pero se hizo, se hizo ecuatoriano, se hizo ecuatoriano porque es tan común, es tan común en toda la sierra. La encontramos como fritada, como zancocho, como chicharrones, como pernil. Y así, en diferentes preparaciones, ¿no? En carnaval, sobre todo, aquí en la provincia de la Azuay, en Cuenca, si existe todavía la costumbre, por ejemplo, de pelar el chancho un día de carnaval. Puede ser el domingo, el lunes de carnaval. Y se come todo el día chancho, ¿no? Desde las cascaritas, ya a las 10, 11 de la mañana están las cascaritas, luego viene el almuerzo, con los zancochos, luego las morcillas. Es decir, el cerdo se lo utiliza y se lo aprovecha todas sus partes, ¿no? Entonces, esa es la costumbre ecuatoriana, sobre todo. Bueno, yo estoy preparando ya las papas. Siempre yo les recomiendo retirar un poquito estos ojitos que tienen las papas, porque ahí acumulan la tierra. Y entonces, yo siempre me preocupaba, siempre me preocupo. Yo creo como todo el mundo, no solamente los cocineros, los chefs, sino también todo el mundo, las amas de casa, toda la gente que busca una alimentación sana, ¿no? El no contaminar, el comer productos sanos, el comer productos limpios y el manejar muy bien también los alimentos, ¿no? Entonces, yo le saco sin lastimar la papa, solamente un ojito así. Mire, no le lastimo para nada la papa, simplemente me queda súper limpio. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Ahí está, mire, me queda súper limpio, ¿no? Entonces, acá le voy a hacer igual, le hago un cortecito así, muy chiquito, por eso lo hago con cuchillo pequeñito. Le hago un corte, mire. Y no le lastimo para nada, no le lastimo para nada la papa, ni su cáscara, porque esta papa se come con cáscara. Le quito y, miren, me aseguro de que no me ha quedado ni una sola, ni un solo rastro de tierra, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a darles una lavadita. Están ya lavadas, como ustedes las vieron, están muy blanquitas, pero siempre, otra lavadita más. Otra lavadita más y las vamos a cocinar entonces, como siempre, en agua fría, ¿no? Agua fría con sal, una cocción que se llama cocción a la inglesa, no se olvide, esa es una cocción, siempre la técnica, ¿no? Siempre la técnica, yo siempre hablo de técnica porque tengo muchísimos alumnos que siempre me siguen, mis alumnos de la Universidad de Cuenca. Bueno, y ahora ellos están, bueno, los que los fueron aplicados y los que no se quedaron para los supletorios están en casa, me están viendo, siempre me dicen, profe, siempre le vemos, o será para que les ponga buena nota. No creo, porque saben que a veces sí les pregunto, a ver, ¿qué hice hoy? Cuando me dicen, profe, le di, le di, ayer le di en unción, digo, ¿y qué hice de comida? Para que no me esté mintiendo, para que no sea solo por las notas, a veces, ¿no? No falta. Bueno, vamos a poner, entonces, desde agua fría, vamos a hacer una cocción a la inglesa de la papa. Vamos a poner un poco de sal, un poco de sal y ponemos las papas. La cocción a la inglesa es el casi, uno de los pocos, no puedo decir el único porque a lo mejor me equivoco, pero es uno de los pocos tubérculos que se cocinan desde agua fría a la inglesa. Agua fría con sal es a la inglesa, porque la papa es un tubérculo que tiene muchísimo almidón. Entonces, el momento de ponerlo en agua caliente, hay un choque térmico y se desbarata la papa. O sea, el rato así va cocinándose y se va desbaratando. Entonces, la cocción a la inglesa en frío tiene como objetivo el que no haya choque térmico, es decir, agua fría con sal, las papas frías, no hay choque térmico ahí. No hay frío a lo caliente y ahí no se desbarata la papa, queda entera la papa, sobre todo en estos casos que vamos a comerla entera. Ahora, entonces, ese es el motivo más que nada, no es así solamente por detalle, no, de ninguna manera. Voy a ir lavando ya yo mi verdurita, mis tomates. Y ahora voy a ir haciendo la mise en place. No puede haber sin encebollado, pernil sin encebollado no puede haber. Ah, les cuento también que el pernil ya lo tengo en el horno, porque si no el tiempo no me alcanza. Entonces, yo ya lo puse en el horno. Seguramente ya está bastante adelantado. Así que estará justo cuando yo termine de hacer todo el resto de guarniciones, justo estará ya. Vamos a despuntar entonces. Despuntamos. Despuntamos. Voy a cortar un poco primero. Voy a cortar un poco de cebolla. Voy a cortar en juliana. En juliana, porque el encebollado es mejor en juliana. Me gusta más en juliana. Vamos a hacer una juliana bien delgada. Bien delgada. Vamos a hacer dos tipos de cortes. Vamos a hacer una juliana delgada, que es para el encebollado. Y vamos a hacer también un brunoise. Vamos a hacer un corte brunoise, que es para un refrito, que va a ser la salsa de pepa. La salsa de pepa tiene una base de un refrito con color y luego con un poco de leche. Entonces, vamos a hacer primero una juliana. Vamos a tratar de que sea una juliana bien delgadita. Creo que sufi, suficiente. Y esta la vamos a ir colocando ya en un recipiente. Lo voy a poner en este recipiente ya. Este pedacito que me quedó un poquito grueso, le voy a dejar para hacerle una... Para hacerle el brunoise que les decía. Voy a hacer un brunoise. El brunoise generalmente es para todo tipo de refrito. Es un cubito muy chiquito. Eso ya lo saben ustedes. Yo creo que ahí. Ahí nada más. Ya me está yendo a hacer llorar. Ya me va a hacer llorar. Aquí la mejor forma de que no nos haga llorar es mojar. Mojar la cebolla. Yo creo que ahí. Vamos a picar entonces en un brunoise. Un brunoise bien delgadito para hacer el encebollado. No el encebollado, el refrito. El refrito para la pepa. El encebollado lo vamos a hacer con la cebolla en juliana. También igual, depende de su gusto también. Si usted quiere, si usted quiere hacerlo también en brunoise o en el encebollado, perfecto. Yo creo que es cuestión ya de cada quien. Me mojé las manos porque estoy ya casi casi llorando. Esta cebolla es bastante fuerte, pero es que esta cebolla es típica ecuatoriana. Esta cebolla es así bien, la que tiene más sabor porque nuestra comida ecuatoriana es bien, bien condimentada. Muy bien. Mientras yo tengo listo ya, yo voy a hacer ahora el refrito. Voy a hacer el refrito ya para la salsa de pepa, que eso va a ser lo que me va a demorar un poco. Mientras tanto voy a ir retirando. Voy a ir preparando ya mi licuadora porque vamos aquí a licuar la pepa. Yo le voy a tostar ligeramente la pepa, no la tengo muy, muy tostada. Esto también yo le recomiendo no hacerla demasiadamente tostada, dorada, sino más bien medio, ¿no? Tampoco cruda, pero sí un punto medio. Entonces voy a bajarle un poco el fuego. Ahí estoy. Y mientras tanto voy a ir colocando acá la pepa. También fuego, un poquito menos de medio el fuego para que no se nos queme. Recuerde que la pepa se quema con mucha facilidad. Me voy a ver una espátula y voy a ir tostando la pepa. Como les decía, la pepa no muy, no muy tostada. No muy, no muy tostada tampoco tan... Si la, si la dejamos muy tostada nos va a dar un sabor amargo. Pero si no la dejamos tampoco tostada, ¿no? Está un punto medio de tostado y está casi blanca. La salsa también nos va a salir con un sabor un poco como a crudo, ¿no? Entonces esa es la idea, el kit, digamos, del asunto. Es dejarla justo, ¿no? En su punto, a la mitad más o menos, ¿no? Entonces vamos a tostarlo un poquito. También tener un poco de cuidado porque esto salta mucho, ¿no? Entonces vamos a dar tiempo para que nuestras papas se vayan cocinando. La pepa también vaya ya tostandose un poco. Y vamos a hacer una pausita ahora para continuar con nuestra receta luego porque Eli nos va a hablar de algo bien importante.